En el caso específico de la Merluza Norte, lo que pasó es que tanto la Comisión como los Estados miembros supieron reaccionar más o menos a tiempo. Todavía había posibilidades de recuperarla. En este caso, lo que se adoptaron fueron medidas de emergencia en el año 2001, mientras se adoptaba un plan de gestión de recuperación que se adoptó en 2004. Este plan incluía, entre otras cosas, medidas técnicas como incrementos en la luz de malla, que son lo que es la luz, el agujero de las redes de pesca, para reducir la mortalidad de juveniles, de los individuos más pequeños. También incluía reducciones en los límites de captura, una medida muy importante para reducir esta mortalidad por pesca. Y otra de las medidas, por ejemplo, era el cierre o restricciones de pesca en ciertas áreas que son esenciales para peces. Me refiero a áreas donde los peces se reproducen o donde los pequeños crían y engordan. Se mejoró mucho el control tanto de la actividad en el mar como los desembarques en el puerto. Y por último, que no es tampoco a menospreciar, sería el tema de las condiciones ambientales. Es decir, que también hubo ciertas suertes, y se puede decir de esta manera, ya que las condiciones oceanográficas en la mar eran propicias para favorecer el reclutamiento de la población. Que los nuevos individuos jóvenes pasarán a formar parte de lo que es la biomasa o el total de abundancia de individuos en el mar. Estas tres medidas, como decíamos, tanto las medidas técnicas como las medidas de control, como en este caso las condiciones oceanográficas, fueron las que desencadenaron realmente una recuperación de la biomasa y la abundancia de la merluza norte en el Atlántico.